Dante Spinetta se presentó en la ciudad de Rosario con un espectáculo impoluto, notable y no por eso desprovisto de ingenio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que siempre en los recitales de Dante Spinetta ocurre algo impredecible, ahí puedo encontrar un punto de contacto con lo que hacía su papá. Spinetta, si bien su estilo es muy diferente y brilla con luz propia prácticamente desde la concepción, desmitificando eso, deconstruyendo algo que atrapa a muchos artistas que es terminar siendo el hijo de. Dante Spinetta es precisamente todo lo contrario, podríamos decir que Luis Alberto terminó siendo el padre de. Y si hay un punto de contacto ahí es que los conciertos son esto que menciono, de lo impredecible, es decir, buen guayage, buen viaje. No está pensado desde el concepto de vamos a elegir los temas que el público quiere escuchar sí o sí, vamos a cantar 10 hits, 15 hits, alguna que otra canción y listo. De ninguna manera, la idea es proponer, la idea es invitar al público a ese viaje, a sumergirse en esa atmósfera sonora con unos músicos de primer nivel donde todos se lucen, donde todos los instrumentos se destacan al unísono y cada uno por separado. Hay que destacar también la generosidad de Dante Spinetta y sobre todo cómo mantiene esa voz, tanto en la potencia para rapear como en la sutileza, en lo sublime de lograr esos agudos tan seductores. Presentó Mesa Dulce este último disco, también hubo guiños al rap con temas sobre todo del disco El Apagón. Faltó algún tema del primer disco pero siempre Dante Spinetta va a volver para entregar más y más todavía con algunos invitados de lujo y un concierto verdaderamente ingenioso. Eso es lo que destaco de Dante, el ingenio para dejarse llevar y dejarse fluir en la música y lograr un solo cuerpo entre el público y los artistas en el escenario. Esto fue lo que ocurrió en la Sala de las Artes. XVI XVI y Y XVI 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!